Año nuevo, vida nueva, ¿cómo estáis? Feliz 2023. Como veis, ya os dije año nuevo, traemos como nueva energía, nuevo rollo ya estoy con el background, ya estoy con el setup cambiándolo, le falta meter cosas le falta iluminación, pero ahí vamos y para empezar el año, pues casi me voy para otro barrio, que he estado con un catarro que me muero que es que quería haber grabado, ya había sacado este vídeo antes pero no me ha dado la vida. Aquí lo tenemos espero no morir mientras os cuento lo que os tengo que contar Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a MetamorCine bienvenidos al primer vídeo del año y me hace mucha ilusión este vídeo porque os hablo de una de las primeras cosas que hago en el año que es una de las cosas más guays que ocurren durante el año, pues es la primera semana, y es que en mi ciudad, en Logroño La Rioja, empezamos el año con un festival cargado de cultura, cargado de buen hacer y cargado de cosas molonas, que es el actual un festival de artes contemporáneas que viene a mezclar como diferentes disciplinas artísticas desde la danza, la música, el cine la exposición fotográfica, charlas hay un montón de cosas y bueno, pues obviamente a mi las que más me interesan son la música y el cine estuve en un montón de conciertos son una maravilla, me lo pasé genial los disfruté un montón he descubierto grupos a otros que ya amaba les amo aún más como es el caso de Viva Suecia y bueno, todo bien todos contentos en ese sentido y en cuanto al cine tiene una sección la verdad es que está muy guay porque es ir muy a lo seguro lo que han hecho ha sido una, digamos que una selección de grandes títulos que han pasado por grandes festivales y que ha ido les ha ido bien en esos festivales por decirlo de alguna forma entonces sabes que vas a ver buen cine te puede encajar mejor te puede encajar peor te puede gustar más o menos depende de tus gustos el género o la película pero sabes que vas a ver buen cine entonces ha sido una maravilla he de decir que he flipado con como han volado las entradas este año creo que es el año en el que el cine estaba más lleno sobre todo las tardes han sido brutales y luego ha habido películas en las que directamente casi me quedo sin ver o sea luego hay otras películas que no he podido ver porque bueno es un festival en el que digamos que hay muchos escenarios muchas cosas y tú vas eligiendo lo que más te interesa o lo que no entonces hay veces que diferentes eventos se colapsan y tú tienes que elegir una cosa u otra entonces en este caso de toda la selección yo he podido ver cinco películas que es de las que os vengo a hablar cinco películas muy interesantes algunas de ellas ya están en el cine con lo cual es una buena forma de recomendaros películas y de además si estáis ahí dudando entre alguna porque no animaros a ir a las salas de cine que ahora mismo hay alguna de ellas así que vamos a hablar de las cinco pelis que viene la actual la primera que vi fue Los Reyes del Mundo una película dirigida por Laura Mora una directora colombiana película colombiana preseleccionada a los Oscars esto ya apunta maneras la película viene a ser un drama thriller social acerca pues de chavales de la calle y toda esta digamos que regeneración de paz de parte del gobierno de devolver como tierras las personas que les fueron arrebatadas entonces hay como una mezcla muy interesante todo ello marcado por un drama social y lo que viene a ser un poco los elementos del cine kinky español esto de gente chunga de la calle haciendo de ellos mismos pues en este caso también tenemos a chavales de la calle actuando como chavales de la calle mola mucho porque es muy interesante ver pues toda toda esa parte cruda y dura de vivir en la calle de ser lo que viene a ser un malandro de ser un delincuente también es muy interesante toda la parte de esa parte socio política y cultural de Colombia y luego mola muchísimo la dirección de Laura de Laura Mora porque está muy bien dirigida o sea la película es preciosa de ver utiliza muy bien los escenarios utiliza muy bien a los chicos utiliza muy bien todo la película tiene muchos problemas en cuanto al guión para mí es una película que da muchísimas vueltas no sabe hacia dónde ir o si lo sabe pero no lo hace bien entonces se estanca por momentos tanto el ritmo como algunas cosas son demasiado inverosímiles te dices tú madre mía si me estás contando un drama social tan potente ya es potente de por sí no hace falta que me metas en otros derroteros y luego pues es eso como que pierde fuerza y me la esperaba más cruda porque empieza de una forma bastante potente que yo decía ostras estas películas van a ser de las que voy a salir bastante tocado y no por no hablar también de que es un poquito previsible pero he de decir que es una road movie que no te suelta que tiene nervio que los actores al ser chavales de verdad tienen esa fuerza magnética que no puedes parar de mirarles y de estar pendiente de ellos en la pantalla es preciosa en cuanto a fotografía técnica localizaciones es una locura y luego se nota que hay realidad se nota que esa mujer la que la directora nos está contando algo que sabe el director del festival de San Sebastián que estuvo presentando la película que además esta película se llevó la concha de oro nos comentó como que él habló y discutió mucho con la directora acerca de la película y que le encanta esta directora por una película que tiene anterior que se llama Matar a Jesús que tiene una pinta brutal y que yo viendo esta quiero ver su anterior película aún así una peli muy interesante creo que se estrena en España febrero-marzo si te gustan los dramas sociales los thrillers y demás y esta mezcla yo os la recomiendo pero no es perfecta pero tampoco las películas tienen por qué ser perfectas Los Reyes del Mundo tiene tres claquetas más de cinco la siguiente película que vi fue Decision to Live de Park Chang-Gook una película que bueno en el 2022 a muchos les voló la cabeza para muchos fue de sus favoritas una película que para muchos es un grandísimo peliculón yo no sabía nada acerca de ella pero todos esos digamos que comentarios acerca pues me habían generado esa curiosidad y ese hype entonces pues había mucha expectación y la verdad es que se cumplió lo primero es que cuando entré en la película como yo no había visto trailer no sabía absolutamente nada de ella había visto un par de posters nada más flipé con el tono no me lo esperaba o sea tiene un tono entre bueno es que tiene todos los tonos posibles o sea hay como comedia absurda pero luego es un drama súper profundo y luego es una peli muy policiaca y thriller entonces luego tiene como toda esta parte de misterio y giros entonces es una película que mezcla todo de una forma súper chula con una elegancia alucinante muy propia de este director con una dirección brutalísima con una factura buenísima que toda la parte técnica es una pasada los actores están geniales y luego además la película como os digo juega por diferentes géneros y juega por diferentes tonos pero al final es cierto que lo que nos viene a contar es una película acerca del amor y la obsesión y lo cuenta de una forma maravillosa y lo cuenta de una forma súper extraña y súper arriesgada en este sentido pues ya sabemos lo que es el cine asiático lo que es el cine coreano y lo que es este director entiendo que ha volado cabezas para mí no tiene muchos peros quizás es cierto que es una película larga aunque no se hace larga sí que es cierto que su último que su último acto ese problema que parece que es de que ya llega a la resolución pero no está ahí pero por lo demás es una película que es una pasada y que es una experiencia brutal si podéis ir a verla al cine id a verla creo que se estrena ya a finales de enero o sea que todo el mundo ha hablado de que es una de las mejores películas del año pasado no me extraña es un peliculón y es una peli que os va a hacer sentir muchas cosas desde reír desde emocionaros desde sorprenderos y eso sí os va a agarrar desde el minuto 1 y nos va a soltar con el caso que te propone porque vas a estar todo el rato diciendo que está ocurriendo aquí también por el muy buen uso del montaje así que súper recomendada Decision to Live tiene metamorfine 4 claquetas de 5 voy a beber agua vamos casi por el ecuador del vídeo y no he muerto bien la siguiente película era una película que yo no tenía pendiente de ver o no me llamó la atención desde un primer momento pero cuando estuvo José Luis Rebordinos el director del festival de San Sebastián que vino a presentar este ciclo de cine a la actual la recomendó exclusivamente esta dijo esta creo que es una película que voy a gustar mucho al público en general y fue una película que luché para que estuviese en la sección oficial de San Sebastián pero no lo conseguí es una película que estuvo en Cannes y se llama El Innocence El Inocente supongo que se llamará en español una película francesa que viene a mezclar el género de la comedia romántica con el de espías robos sobre todo con ese aire de espías robos de los años 70 es una comedia francesa en toda vamos en todo su esplendor o sea con todas las letras ¿sabes? estas películas francesas que nos llegan 30 al año que pone número 1 en taquilla en Francia que Dios nos perdone que mi primo no sé qué tal un médico en la campiña todas estas pues es ese rollo ¿vale? pero no os asustéis porque mola mucho la mezcolanza de ese rollo de comedia francesa romántica que nos lleva todos los años con el tono de la película porque luego tiene muy buenas reflexiones dramáticas muy buenas reflexiones acerca de la familia el amor etc tiene una estética muy chula en cuanto a un granulado y una planificación nada que ver con la comedia romántica sino como digo con el cine más setentero y sobre todo el del cine setentero de más policiaco o más de robos y entonces hace como que sea toda esta mezclanza una película muy especial con la que te vas a divertir mucho con la que te vas a entretener un montón y sobre todo con la que vas a flipar con el casting porque el casting tiene un carisma que alucinas no solo los personajes es que el casting está maravilloso y es el 90% de la película o sea es una auténtica pasada está esta actriz la de el retrato de una mujer en llamas que ahora mismo no me acuerdo como se llama o sea no es la lea si es a ver vamos a buscarlo un momentito porque de esta chica debemos de hablar Noemi Merlant que es también la de la de Jumbo si no recuerdo mal si de una mujer en llamas Jumbo está ahora en TAR en la película esta que tanto está gustando bueno pues esta chica leyó el guión y dijo yo honestamente adentro porque es que su papel es un regalo luego ya haya demostrado que es una gran actriz pero es que su papel es un regalo y hubo carcajadas en la película está muy bien contada de verdad es una película muy normalita pero que tiene algo especial y me gustó o sea me lo pasé muy bien y es una peli muy honesta muy directa muy divertida está bien y ya pero tiene un trabajazo interesante así que el inocente tiene en metamorcine tres claquetas de cinco la siguiente peli que vi fue Holy Spider del director Ali como se llama Ali Ali Abasi que nunca me sale Ali Abasi el director de Border que para mí Border fue una película que me impactó que me alucinó que me dejó loquísimo que bueno me parece una de las películas más a tener en cuenta no sé de la última década seguro o sea de cómo está dirigida de la premisa de cómo está hecho eso es una maravilla la tenéis en Amazon Prime por si no la habéis visto hiper recomendada Border o sea hay que verla vale pues este director ahora nos trae Holy Spider que viene a ser un thriller de asesino en serie en Irán y todo esto mezclado con lo que viene a ser un thriller social con una visión súper especial y súper interesante del papel de la mujer en Irán la prostitución el poder de la religión en una película que está basada en hechos reales que creo que ocurrieron en el 2001 vale la película es una pasada la película te atrapa está súper bien rodada está muy bien interpretada está muy bien en todos los sentidos es una película que no tiene ni un pero bueno sí tiene pero son súper leves y a mí me gustó un montón me alucinó creo que es una grandísima película creo que es un grandísimo thriller creo que hay que verlo por todo además lo exótico que es ver una película sobre un asesino en serie en un lugar como es Irán y todo el trasfondo que eso conlleva y bueno que es una película que está realmente muy bien se acaba de estrenar en cines o sea que si queréis ir a verla ya la tenéis y os lo recomiendo muchísimo ¿qué me pasó? que claro yo después de ver Border a mí es una película que me parece que Border me parece que es de genio o sea es una película que ya es de ser un genio entonces yo esperaba que esta película no sé por qué tuviese como no fuese tan académica no fuese por los por los derroteros esquemas que son como los clásicos como el esquema perfecto de película de asesinos y de película social y de película de thriller policíaco y era como y entonces yo estaba esperando eso y nunca me llegó y entonces la película acabó y me pareció como que está muy bien porque os lo digo o sea está genial no creo que nadie pueda ponerle peros no creo que nadie pueda decir es una película mala me ha aburrido no me ha interesado es que nadie o sea es imposible imposible porque además tiene un ritmo buenísimo te atrapa desde el segundo uno o sea todo bien que pasa que yo esperaba que no fuese por esas líneas que no fuese tan 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 no sé cómo decirlo tan como estructurada tan clásica o sea yo de este director me esperaba algo que se saliese un poquito de los márgenes cuando no sé tú pintas en un mandala de estos y si es muy bonito cuando está todo pintado y tal pero este señor me esperaba un poco unos rayones por aquí unos rayones por allá sabéis a lo que me refiero un poco que no fuese tan 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 estricta o tan recta pero vamos hiper recomendada disfrutarla id al cine si podéis y vedla porque ojo que peliculón o sea está muy bien en esta he dudado en esta he dudado en qué ponerle porque yo le pondría cuatro claquetas de cinco pero creo que que le eches que le voy a poner cuatro claquetas de cinco seis años sí no pero a cuatro le he puesto a decision to live y creo que decision to live es un poquito más especial que esta a holy spider le pongo tres claquetas y media de cinco pero recomendadísima al cien por cien y por último la última película que fui a ver fue fumar provocatos de quantin de pure esta película que pasó por el festival de sitches y este director que es un director que yo amo y odio a partes iguales bueno más odiar porque siempre me ha dado como una de calle otra de arena porque en el pasado festival de sitches presentó dos películas esta y la de increíble pero cierto vale pues yo la que vi fue increíble pero cierto que es tremendamente mala entonces todo el mundo de sitches me decía pues cual has visto y yo esta ah pues no la que está guay es la otra y yo en serio he elegido mal entonces cuando vi que llegaba la actual yo dije venga pues me voy a quitar la espinita clavada esto es el destino diciéndome vete a verla a ver si este señor te cae un poco bien a ver si esta es la que te gusta a ver si esta es la que todo el mundo decía que era la buena y dije venga pues me voy a ir a verla y es cierto todo el mundo tenía razón esta era la divertida y esta era la buena y no la otra fumar provocados es una película absurda pues como el humor que tiene este director acerca de un grupo de superhéroes entonces se ríe mucho acerca del mundo de los superhéroes que bueno pues tan en alza está en este momento es una película con todo este tono surrealista absurdo pero creo que aquí hay muy buena intención y está conseguida toda esa estética todo ese vestuario esa fotografía pálida la localización está conseguido tiene muy buenos puntos de humor muy ingeniosos muy ácidos muy críticos y luego también tiene momentos muy serie B muy desagradables y funciona su casting está guay entonces fue como un gracias dura una hora y cuarto o sea se pasa volando que la otra duraba nada también duraba nada pero la otra era como un suceso como si fuese un sketch alargado sin gracia en esta no y en esta además está ese elemento de sketch o de sketches está muy bien integrado es muy divertida y yo o sea por ejemplo me la volvería a ver porque me reí y me pareció como súper entrañable y súper pues puede pasar el rato o sea que fue toda una gran sorpresa ahora esto también me fastidia porque si voy a silches y este señor presenta películas siempre tendré la duda de si me tocará la buena o la mala y entonces al final la elegiré y al final me dará la mala pero es a lo que jugamos pero bueno fumar provoca tos tienes metamorf tiene tres claquetas de cinco madre mía joder bueno y estas fueron las primeras películas que vi del año gracias al festival actual un festival al que yo le tengo muchísimo cariño había muchísimas más películas por ejemplo una de las que me quedé sin ver porque creo que tenía conciertos fue The Quiet Girl película irlandesa si no me equivoco irlandesa que está preseleccionada para ir a los Oscars y que además se ganó el premio del público en el festival aquí la votaron la que más y fue la que ganó o sea que pintaba peliculón me quedé sin verla estaba casi todo vendido y aparte creo que me coincidía con algún concierto un festival que si no conocéis os recomiendo a 100% pues os vais a Logroño tenéis conciertos exposiciones tenéis películas tenéis la calle Laurel tenéis unos pinos os tomáis unos pinchos película para arriba para abajo te ves un conciertito de no sé quién luego al otro y luego pues tal ya sí y tienes un planazo de comienzo de año que alucinas así que suscribíos en el canal si no lo está hecho dar a la campanita para que os suene cuando de repente haya un vídeo o seguidme por las redes sociales que en todas ellas me llama Metamor Cine fácil de buscarme y encontrarme nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto por favor no os olvidéis de ver siempre muchísimo cine hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!